Japón es conocido por sus altas tasas de esperanza de vida, pero esto es aún más importante en Okinawa, la isla japonesa. Okinawa tiene más personas que han superado los 100 años de vida que cualquier otro lugar del mundo. ¿Por qué los japoneses viven vidas tan largas y satisfactorias? ¿Es por la comida que comen? ¿Es por la cantidad de tiempo que pasan al aire libre? Los autores Héctor García y Francesc Mirales entrevistaron a muchos ancianos japoneses en Okinawa y otras ciudades japonesas y descubrieron que la razón japonesa para vivir una vida larga y feliz tiene mucho que ver con su ikigai. Ikigai es una palabra difícil de traducir, pero informalmente podríamos decir que significa la razón que hace que valga la pena vivir la vida. Ikigai es la razón por la que la gente se levanta de la cama cada mañana con una sonrisa alegre en el rostro. Los autores han escrito dos libros sobre ikigai, Ikigai, el secreto japonés para una vida larga y feliz y el viaje del ikigai. En este video resumiré las 10 lecciones principales de esos dos libros. Estas lecciones prácticas te ayudarán a encontrar tu ikigai y vivir una vida significativa. Primera lección. Encuentra tu ikigai. Tu ikigai está profundamente relacionado con hacer las cosas que amas. ¿Por qué te levantarías por la mañana después de todo? Si no es para vivir una vida interesante llena de pasión. Los autores dicen que ikigai está en la intersección de cuatro aspectos. Uno, en lo que eres bueno. Dos, lo que amas. Tres, lo que el mundo necesita. Y cuatro, por lo que se puede cobrar. Para encontrar tu ikigai, haz lo siguiente. Paso uno. Dibuja cuatro círculos que tengan intersecciones, como los que ves ahora en la pantalla. Cada uno de esos círculos corresponde a una categoría. Paso dos. Nombra estos círculos de la siguiente manera. Uno, lo que amas. Dos, lo que el mundo necesita. Tres, lo que se te puede pagar. Cuatro, en qué eres bueno. Paso tres. Recorre cada círculo y escribe tantas respuestas como puedas. Una vez que hayas terminado, verás que hay ciertas cosas que se repiten o se superponen en los cuatro círculos. Lo que se repite en los cuatro círculos podría ser tu ikigai. Como ejemplo, repasemos cada círculo e intentemos responder esas cuatro preguntas. Primero, encierra en un círculo lo que amas. Las cosas que amas son las que te hacen disfrutar tanto que desearías tener más tiempo para ellas. Sientes que podrías hacerlas varias horas al día, muchos días a la semana, y nunca te cansarías de ellas. Si tienes dificultades para encontrar respuestas, mira tu vida y ve cuáles son las cosas que siempre estás haciendo los sábados por la tarde. Las cosas que haces los sábados o los fines de semana son buenos indicadores de las cosas que te gustan. Por ejemplo, para mí es escuchar audiolibros mientras camino por el parque. Segundo círculo. Lo que el mundo necesita. Esto suena demasiado abstracto para responder. Es por eso que diría que mires a tu alrededor y veas cuáles son las cosas que necesita la comunidad en la que vives. Cuáles son las cosas que necesita tu aldea. Cuáles son las cosas que tu escuela, la ciudad o tu universidad necesitan. Por ejemplo, en la universidad, odiaba la forma en que mis profesores explicaban las clases. Hablaban en un lenguaje muy complejo y perdían demasiado tiempo explicando una sola idea. Algunos de ellos simplemente completaban la presentación de PowerPoint con texto académico y simplemente nos lo leían de las diapositivas. Siempre sentí que estaba perdiendo el tiempo y no aprendía lo suficiente. Por eso, cuando estaba respondiendo lo que el mundo necesita, una de mis respuestas fue maestros que puedan explicar las cosas de una manera simple y efectiva sin perder el tiempo. Tercer círculo. Lo que se te puede pagar. Al responder a esta pregunta, trata de pensar cuáles son las cosas para las que tienes habilidades y también disfrutas hacer. Tal vez seas bueno editando videos de una manera única o tal vez tengas un conocimiento profundo de Excel. Por ejemplo, para mí, una de las cosas que anoté fue enseñar inglés. Cuarto círculo. ¿En qué eres bueno? Este se explica por sí mismo, pero si tienes dificultades para encontrar respuestas, considera preguntar a algunos de tus amigos o familiares en qué creen que eres bueno. Por ejemplo, podrían decir que eres un gran oyente o eres muy organizado y muy orientado a los detalles. Sé que puede parecer incómodo al principio ir con tu amigo y hacerle esa pregunta, pero inténtalo. Y te puedo asegurar que encontrarás cosas bastante interesantes sobre ti. Simplemente di, oye, estoy haciendo un ejercicio para descubrir en qué soy bueno. Si tienes que decir tres cosas en las que soy bueno, ¿cuáles serían esas tres cosas? Por ejemplo, cuando les pregunté a mis amigos, varios de ellos me dijeron que soy bueno dando presentaciones de PowerPoint. Y que puedo explicar las cosas de una manera sencilla. Por experiencia, puedo decir que no vas a poder encontrar tu Ikigai desde el primer intento. Podrías terminar probando tres o cuatro ideas antes de descubrir tu Ikigai. Por ejemplo, al principio pensé que enseñar inglés iba a ser mi Ikigai. Pero después de investigar un poco, descubrí que disfruto enseñando pero no inglés. Y también me sentía agotado cuando le explicaba algo a alguien cara a cara. Así que decidí buscar algo más para enseñar. Algo que no fuera inglés y que no fuera en vivo o cara a cara. Terminé probando tres cosas diferentes y me llevó casi cuatro meses encontrar algo que realmente me apasionara. Hoy puedo decir que gracias a ejercicios como este, he encontrado mi Ikigai. El trabajo que estoy haciendo en este canal es mi Ikigai. Si retrocedemos un poco y miramos las respuestas que di como ejemplo en cada círculo, verás que este canal cae en la intersección de los cuatro círculos. Me encanta escuchar libros y este canal tiene que ver con libros. Odiaba las explicaciones complejas y pensé que el mundo necesita personas que puedan explicar las cosas de manera muy simple. Y este canal tiene que ver con la simplicidad. Me gustaba enseñar y este canal es una forma de enseñar. Mis amigos me dijeron que soy bueno en PowerPoint y puedo explicar las cosas de manera efectiva. Y estos videos son como presentaciones. Nuevamente, encontrar tu Ikigai es un proceso, no un evento de una sola vez. Y puede tomarte bastante tiempo hasta que lo descubras. Si te lo tomas en serio, tengo otro video sobre cómo encontrar tu pasión y convertirla en un negocio. Las técnicas que comparto ahí son mucho más detalladas y útiles que esta. Pondré ese video en la esquina derecha de la pantalla y en la descripción. Échale un vistazo después de que termines de ver este video. Segunda lección. Imita y mejora lo que te gusta. En la cultura japonesa, copiar no es algo negativo, siempre y cuando lo copiado se mejore en el proceso. Osamu Tezuka, considerado el padre del manga, basó su estilo en los dibujos animados de Disney, los cómics estadounidenses y los dibujos tradicionales japoneses. Los japoneses creen que cuando copias algo y lo mejoras, estás haciendo del mundo un lugar mejor. Si hay algo que amas y quieres aprender a hacerlo bien, copia a las personas que admiras e intenta hacerlo mejor que ellas. La idea no es plagiar, sino aprender de las personas que admiras. Si eres un escritor de ficción, por ejemplo, aquí tienes cómo copiar a otros escritores. Ten en cuenta que este método también es válido para otras cosas además de escribir. 1. Examina la última novela que te impresionó. 2. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? 3. Ahora trata de encontrar otras novelas que no tengan estos mismos puntos débiles. ¿Cómo se han solucionado esas debilidades en estas otras obras? 4. Comienza un trabajo que reúna todas esas cualidades, agregándole tus cualidades y estilo originales. Puedes usar este método para copiar cualquier cosa, desde crear un canal de YouTube o crear un negocio. Llevar este canal de YouTube, por ejemplo, no es mi idea original. Tomé la idea, estudié los canales existentes y agregué mi toque. Estoy feliz de que el autor haya incluido esta lección porque este es uno de los consejos que me ha ayudado en mi viaje en los negocios. Cuando estaba empezando, siempre pensé que mi idea de negocio tenía que ser algo original y nuevo. Pero la tasa de éxito no es muy alta y las dificultades que conlleva la idea original son muchas. Si eres un nuevo empresario y tienes muy poca experiencia en la creación de un negocio, entonces tienes una mayor probabilidad de éxito si copias y mejoras las ideas existentes en lugar de perseguir una idea o un producto que no está aprobado. Tercera lección. Incluye al menos una imposibilidad en tu agenda. ¿Con qué frecuencia te encuentras eligiendo la forma más fácil de hacer las cosas? Así es como retomamos la mayoría de nuestros hábitos, especialmente los malos, tomando el camino de menor resistencia. Lo harás durante años hasta que tu cuerpo te dé una advertencia o atraviesas una crisis que te obliga a cambiar. Cambiar es algo tan aterrador que terminamos haciendo pequeños ajustes que no nos hacen avanzar mucho. Desafiar tu zona de confort te permite crecer y madurar. Los niños siempre hacen eso, pero cuando nos hacemos adultos, aprendemos que podemos lastimarnos y que somos vulnerables y tendemos a ser menos valientes. Es por eso que los autores sugieren que apliques el concepto del efecto Shinkansen en tu vida. El efecto Shinkansen es un método para resolver problemas a través de un cambio radical. La idea es que para hacer desarrollos efectivos debes apuntar alto. Por ejemplo, si eres el director ejecutivo de una empresa y otro director te dice que tu empresa necesita reducir los costos en 5%, te dirá que pienses en formas de reducir los costos en un 50%. Suena loco, pero los resultados son increíbles. De hecho, así es como surgieron los famosos trenes bala japoneses. Necesitaban trenes más rápidos. Los trenes más rápidos del mundo, entonces, alcanzaban los 100 kilómetros por hora. En lugar de apuntar a 115 o 120 kilómetros por hora, apuntaron a 200 kilómetros por hora. La idea parecía imposible, pero empezaron desde cero, desafiando las ideas básicas de cómo se veía un tren y cómo se movía. Y lo hicieron realidad. Shinkansen significa literalmente tren bala. Tu ikigai puede estar relacionado con algo que crees que es imposible en este momento, pero darte permiso para perseguirlo puede convertirlo en un posible sueño. La vida está llena de montañas que creemos prohibidas o que creemos que somos incapaces de escalar. Pero la niebla suele estar en nuestra lente, no en nuestro camino. Hay muchas cosas que podrías haber etiquetado como imposibles, pero eso no significa que lo sean. Solo por mencionar algunos ejemplos, gran parte de la tecnología que tenemos hoy se consideraría imposible hace algunas décadas. La única razón por la que tenemos nanochips, satélites y conexión inalámbrica es porque alguien se atrevió a soñar con estas cosas. Para establecer tu primer objetivo Shinkansen, debes encontrar una meta que aparentemente sea imposible de lograr. No tengas miedo de escribir estos objetivos aparentemente absurdos. Escribe lo que harás, cómo lo harás y cuándo lo harás. El secreto es que necesitas dividir esos objetivos en al menos 10 pasos factibles. Por ejemplo, si eres una persona tímida y tu objetivo es poder dar una conferencia frente a mil personas, puedes comenzar a planificar tu objetivo Shinkansen leyendo libros sobre cómo hablar en público o tomando un curso de oratoria. Uno de los pasos puede estar relacionado con dar conferencias más pequeñas, tal vez para 10 o 20 personas. Y para motivarte, haz una lista de empresas imposibles que no lo fueran después de todo. Pero, piensa en ti hace unos años, qué tipo de cosas pensaste que nunca lograrías, pero al final las has logrado. Uno de los autores, Héctor García, dice que cuando era más joven, pensó que nunca podría lograr su sueño de viajar a Japón. Pero, cuando escribió este libro, había estado viviendo en Japón durante 12 años. Si quieres algo más que sobrevivir, debes ir un poco más allá de tu zona de confort. Para volverte más valiente poco a poco, trata de vivir una pequeña aventura al día. Incluso las cosas simples, como tomar un curso sobre un tema del que no sabes nada, o hacerte amigo de personas que son diferentes a ti, pueden introducirte en un mundo nuevo. Cuarta lección. Busca un mentor que te guíe en tu pasión. Si estás tratando de mejorar una habilidad, seguramente aprenderás más de un mentor experimentado y pacientes que de todos los cursos que podrías tomar. Un buen mentor te enseñará, te mantendrá motivado y concentrado, y te hará responsable de las cosas que prometes hacer. Eres el único que puede decidir quién es la persona adecuada para guiarte. Puedes ser un experto, un terapeuta, un consultor o incluso un amigo. Pero si aún no has encontrado un mentor, puedes intentar usar algunas técnicas de autoentrenamiento, mientras encuentras uno. Estos son algunas de ellas. 1. Usa YouTube para ver a las personas haciendo lo que estás tratando de aprender. 2. Toma notas cuando observes o escuchas a las personas que admiras y a quienes quieres parecerte. 3. Haz preguntas en foros especializados. 4. Haz tu trabajo y luego compáralo con el trabajo de un profesional, alguien a quien admires que lo haya hecho antes. Por ejemplo, si quieres ser traductor, puedes intentar traducir un capítulo de un libro, luego compararlo con la traducción oficial y analizar las diferencias. 5. Lee biografías o libros escritos por personas que han logrado lo que estás tratando de lograr. Quinta lección. Practica la paciencia y perseverancia. Una de las primeras palabras que aprenden los estudiantes de japonés cuando toman un curso de japonés es Garambarimazu. Según los autores, se puede traducir como sé terco y decidido, hasta que logres lo que te propongas. Esta es una idea común en Japón, y los japoneses son conocidos por su determinación y fuerza. Alcanzar un alto nivel de habilidad en lo que te gusta hacer requiere paciencia y práctica. Malcolm Gladwell, el autor de Fueras de Serie, dice que necesitamos practicar una habilidad durante 10.000 horas hasta que la dominemos. La pregunta principal aquí, entonces, es ¿qué pasión o ikigai te motiva lo suficiente como para dedicarle tu vida? 10.000 horas significan 5 años, si practicas 8 horas diarias 5 días a la semana, o 40 años, si practicas 1 hora al día 5 días a la semana. ¿Cuántos años puedes o quieres permitirte practicar para lograr tu gran objetivo? Una cosa importante es tener en cuenta que no todos los tipos de práctica conducen al progreso. Debes tener un plan bien diseñado, con metas, objetivos y plazos más pequeños definidos, y una forma efectiva de recibir comentarios constantes y relevantes sobre tu progreso. Sexta lección, comparte tu pasión con gente de ideas similares para aprender y mejorar juntos. Una de las cosas que los japoneses creen es que ninguna persona por sí sola puede contribuir a una causa u objetivo tanto como un grupo. El concepto de gashuku, o lo que llamamos una reunión fuera del sitio, es cuando los compañeros de trabajo se reúnen en un lugar con un objetivo común, mejorar sus habilidades utilizando las ideas y el apoyo del equipo. Puede ser un grupo de excursionistas en un camping o un grupo de empresarios en un hotel. Rodearte de un círculo de personas en las que confíes y admires te ayudará a desarrollar tu ikigai. Rodeate de personas que siempre, o casi siempre, te aporten optimismo y buena energía, que te hagan sentir querido y que te inspiren confianza. Estas personas también entenderán cuando necesitas dedicar tiempo a tu ikigai, y en lugar de exigir atención, te ayudarán a mantenerte alejado de las distracciones. Elige un lugar y un momento en los que estés libre de distracciones, y solo o en compañía de estas increíbles personas que tienen una pasión en común contigo. Dedícate a tu pasión. Dichos retiros también aceleran el desarrollo de nuestras habilidades. Por ejemplo, si tomas una clase de dibujo una vez a la semana durante una hora, en tres meses habrás dedicado 12 horas a dibujar. Pero si pasas un fin de semana en un hotel con otros artistas y todos dedican 12 horas al día a dibujar, habrás logrado en un fin de semana el equivalente a seis meses dedicados a tu arte. Estar lejos de tus preocupaciones diarias te ayudará a concentrar tus energías y desarrollarás tus habilidades y aprenderás mucho más rápido. Séptima lección. Recupera tus sueños y valores de la niñez. Si te cuesta encontrar tu Ikigai, los recuerdos de tu infancia pueden ayudarte. Piensa en todas las cosas que soñabas hacer y ser cuando eras niño. ¿Podrás recuperar algunos de esos sueños de infancia? Las cosas que te apasionaban de niño ofrecen pistas sobre quién eres, tu potencial y tu Ikigai. Eso es porque la mente de un niño está libre de las presiones de la sociedad adulta. Cuando eras niño, creías que todo era posible y los sueños que tenías en tu corazón estaban conectados con tu verdadero ser. Escribe todo lo que querías ser y hacer de niño en una hoja de papel. Intenta responder estas preguntas. 1. ¿Qué tres sueños de la infancia aún no has hecho realidad? 2. ¿Todavía quiero lograr estos sueños? Si es así, ¿cómo puedo hacerlo? 3. ¿Qué tres cosas puedo hacer para que cada uno de estos sueños tome forma? 4. ¿Cuándo puedo empezar a hacer estas cosas? Hay una cosa específica e importante que supiste hacer de niño y que los autores dicen que debes recuperar. La capacidad de asombrarte con el mundo. Cuando un niño dice, ¡Mira! Lo que está diciendo es, ¡Mira lo increíble que es eso! Tal como lo hacías de niño, sueña con nuevas aventuras y luego hazlas realidad. Octava lección. Conecta los puntos de tu pasado para entender tu presente. Ya he hablado antes en este canal sobre cómo el estudio de la historia económica puede ayudarnos a predecir el futuro. En el libro Ikigai, los autores dan consejos muy similares, pero a nivel personal. Al igual que la economía, tu vida también es una secuencia de ciclos de causa-consecuencia. Piensa en tu vida en los últimos 5 años y escribe tu historia. ¿Cuáles fueron los eventos principales? ¿Por qué sucedieron? ¿Y qué sucedió inmediatamente después de ellos como consecuencia? Cuando estudies tu pasado y comprendas tus acciones y motivaciones, comprenderás cómo llegaste a donde estás hoy. Y luego puedes estudiar tu presente para descubrir a dónde te llevará en los próximos 5 años. ¿A qué has estado dedicando la mayor parte de tu tiempo y esfuerzo últimamente? ¿A dónde te va a llevar? Novena lección, mantente activo, no te retires. Esta lección es simple, pero parece ser una de las lecciones más importantes que los autores aprendieron de los ancianos japoneses. La jubilación puede ser increíblemente engañosa. Pasamos gran parte de nuestra vida laboral soñando con jubilarnos. Esperamos que cuando lleguemos ahí, tengamos la calidad de vida y el tiempo para finalmente ser felices. Pero la mayoría de las personas entrevistadas por los autores dijeron que atribuían su longevidad al hecho de que nunca se jubilaron. Todos ellos, incluso los mayores, se levantaron temprano y se mantuvieron ocupados durante todo el día. No estoy diciendo que necesites trabajar para siempre de la misma manera que lo haces hoy. No tienes que quedarte en la oficina 8 horas al día, 5 días a la semana hasta que tengas 90 años. Ikigai se trata de mantenerte ocupado con cosas que te den placer. Puede ser la oficina, pero puede ser algo completamente diferente. Se trata de tener una meta interesante que debes alcanzar este día y saltar de la cama por eso. Solo asegúrate de mantenerte activo y apasionado por la vida. No importa la edad que tengas. Décima lección. Establece un tiempo libre de pantallas y de la vida virtual. Los autores llaman a esto una dieta digital. Los autores no están tratando de vilipendiar la tecnología. Todo lo contrario. Después de todo, Japón es conocido por su tecnología avanzada. Pero a los japoneses también les encantan las cosas bien hechas y les gusta tomarse su tiempo. Están de acuerdo con acelerar, tanto como están de acuerdo con reducir la velocidad. La tecnología ha hecho la vida mucho más fácil y no debería desperdiciarse. Pero el problema surge cuando pierdes el control. Si no crees que tu vida pueda funcionar sin tu teléfono ni siquiera por un día, existe la posibilidad de que seas adicto a la tecnología y estés afectando tu calidad de vida. Si te preguntas cómo la tecnología puede hacer que la vida sea menos placentera, aquí hay un ejemplo simple. Presta atención a la forma en que tomas las fotos de tu viaje hoy. Si una foto no se ve bien, tomas otra o 10 más y te dices a ti mismo que elegirás más tarde. Terminas con un montón de basura en la carpeta de tu cámara, que a su vez hace que sea difícil encontrar las imágenes que realmente te gustan. Ahora imagina lo que harías si tuvieras una cámara analógica. Esas viejas cámaras que usaban un rollo de película y tenías que imprimir las fotos para verlas. Te detendrías a apreciar el lugar antes de tomar la foto, ¿no? Disfrutarías más del viaje y solo harías fotos cuando valiera la pena. Elegirías las lugares esenciales, las personas adecuadas, al igual que un poeta elige las palabras esenciales, ni más ni menos. Ahora, no estoy diciendo que los rollos de película sean mejores que las cámaras digitales. Si alguna vez has tomado fotografías con un rollo de película, sabes que la gran desventaja es que no se puede ver la imagen hasta mucho más tarde, por lo que si no se ve bien, no hay vuelta atrás. No es necesario que dejes de usar tu cámara digital, pero puedes cambiar tu actitud hacia la forma en la que tomas fotos y disfrutas de tus viajes. Toma fotos y graba videos solo cuando valga la pena. Usa tu teléfono para mejorar tu vida, no para abarrotarla. Cualquier cosa que te ayude a despejar el espacio mental y libere tu energía creativa es buena para tu Ikigai. La tecnología ha hecho que la vida se mueva más rápido. ¿Pero de qué sirve eso si todavía no tienes tiempo para disfrutar de la vida? La velocidad nos obliga a vivir una vida de baja calidad. No tienes tiempo para cocinar o comer comida de calidad. No tienes tiempo para cuidar a tus seres queridos. No puedes disfrutar el momento porque estás preocupado por lo que tienes que hacer a continuación. La calidad es más importante que la cantidad en todos los aspectos de la vida. Cuando tienes tan poco tiempo, terminas haciendo múltiples tareas. Puedes sentir que estás haciendo un mejor uso de tu tiempo al hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero en realidad, no estás haciendo ninguna de ellas correctamente. Los autores consideran la multitarea como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Si estás enviando mensajes de texto a alguien y almorzando al mismo tiempo, no estás disfrutando de la comida ni de la conversación. Como dice el refrán, si apuntas a dos patos, fallas a ambos. Por eso, aquí van algunos consejos finales para ayudarte a permanecer en el presente y valorar cada instante. Consejo 1. Pasa un día o dos lejos de tus dispositivos y analiza cómo te sientes. ¿Tu vida funciona sin tecnología? ¿Realmente necesitas todos los dispositivos y aplicaciones que tienes? Consejo 2. Controla tu uso de la tecnología. Pon tu teléfono en modo avión durante un momento particular del día. Consulta las redes sociales lo menos posible, en un plazo fijo. Enfócate en las noticias que te ayudan a vivir mejor. Favorece los encuentros físicos en lugar de los virtuales. Consejo 3. Prioriza la calidad sobre la cantidad. Deberías tener menos ropa pero de calidad para que dure más. Menos tareas que hacer para hacer las que importan. Menos amigos pero que realmente se preocupen por ti. Menos comida pero nutritiva y recién cocinada. Menos trabajo pero bien hecho y con enfoque. Consejo 4. Tómate tu tiempo. Si estás comiendo, aleja tu teléfono de la mesa y no lo mires hasta que hayas terminado de comer. Si vas a dar un paseo, disfrútalo como si fuera lo más importante que tienes que hacer. Si te estás bañando, leyendo un libro o hablando con alguien, disfrútalo como si fuera la última ducha, el último libro o la última conversación con un amigo que tendrás. Estos dos libros traen más de 35 lecciones para ayudarte a vivir una vida mejor. Pero ya he cubierto muchas de esas lecciones en diferentes libros aquí en este canal. Probablemente estés viendo esos libros como una lista de reproducción en tu pantalla. Échale un vistazo si estás interesado. Gracias por ver.